En nombre de toda nuestra comunidad universitaria, me es muy grato saludar y felicitar a los alumnos destacados del semestre 2022-1. Estamos muy orgullosos de ustedes. Han sabido acoger nuestra propuesta formativa de ser mejores personas y ser mejores profesionales. Les agradecemos, lo apreciamos y los felicitamos de todo corazón.